No existe un momento del día En que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí En que no surja tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ayana me consuela Si no estás tú también No soy yo Desde un avión De sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Estoy Contigo en la distancia Amado mío Esté Contigo Contigo ¡Qué guapa! Hola bonita Qué bonita estás Qué bonita eres ¿Cómo te llamas? Mariana ¿De dónde nos visitas Mariana? De Pereira Me ha encantado Cuando estabas haciendo Todas esas notas largas Sin vibrato Que sonaban súper potentes Súper limpias Te quiero felicitar Porque lo has hecho bastante bien Y has defendido una canción difícil Bastante bien ¿Vale? Gracias Sí Mariana Quiero saber un poquito más de ti ¿Cuántos años tienes? Porque escuchaste ese abuelo tan bonito Tengo 11 años Y elegí esta canción Porque Me ha traído muchos recuerdos Porque hay Un niño que Yo no de Uy perdón mis papás Sorry Que yo se lo dedico Porque Ya no estamos en el colegio Pero Somos mejores amigas Aunque No estemos juntas Siempre vamos a tener un amor Bueno Te hace falta y le dedicas esta canción Porque no lo ves mucho ¿Verdad? No Muy bien Muy bonito Para eso es la música Para revelar los sentimientos Para dedicarle canciones a alguien Para que sepan cómo nos sentimos Y yo creo que ha valido mucho la pena Que pisaras este escenario Nos dejaras escucharte Y mandar ese mensaje tan bonito Y tan romántico que estás mandando Me parece magnífico Así que mucho ánimo A veces nos dicen que sí A veces nos dicen que no Pero hay que seguir insistiendo Y si quieres volver a este escenario Las puertas están abiertas para ti ¿Ok? Muchas gracias Bienvenida Bravo Mariana Bravo Muchas gracias Muy buenas Chao Chao Mariana Se teök chimziu amor Se teek ch motivating el sueño objectives Chao chao C velocity Carol Gracias por ver el video